Ok, estamos al aire, ¿sí? ¿Confirmado? Bueno, gracias a todos por sobrevivir a casi el final del semestre. A todas más bien y a nuestro representante del cromosoma Y físico, como decía, gracias por ayudarnos a subir un poquito la equidad de género en esta clase. Está un poco sesgada hacia el XX. Chicos, ¿hay alguien conectado? Hola, ¿cómo están? Avísales porque no veo a nadie conectado. Ya hay alguien conectado. Muy bien. Sí, los del chat. Sabemos que están ahí. Entren. Muy bien. Bueno, la clase de hoy va a ser sencillita y amigable. Y quería también pasar tiempo de la clase para discutir qué quieren hacer en la última sesión. A mí realmente me gustaría que hiciéramos el ejercicio que les comentaba en que discutieran entre sí el software que han utilizado, ese tipo de cosas. Pero para eso obviamente necesitamos más quórum, ¿no? Entonces, sí quisiera que esa última clase vinieran y pudiéramos hacer eso y que contara como una participación para la clase. Y hoy quería aprovechar para responder dudas del proyecto más más allá de lo que estoy poniendo en los issues. Por cierto, todo mundo ya tiene comentarios, excepto la persona que envió su pull request hace 9 horas. Todos los demás ya tienen comentarios sobre su proyecto. Entonces, por favor, revísenlo, sobre todo lo que corresponde al README. A algunos les hice comentarios específicos del README que tienen que atender a la hora de la entrega del proyecto final, porque nada más el README es el 15% del proyecto. No se les vaya, ¿va? Entonces, por favor, revisen los issues que están hechos. Tienen que meterse a su repositorio de su proyecto y en la parte de arriba les aparece issues y ahí le pican y van a ver mis comentarios. Bueno, pero más allá de eso, la idea del final de la clase de hoy, después de los ejercicios que vamos a ver, es que discutiéramos un poco cómo van con los proyectos y sacáramos algunas dudas concretas para que no haya problema con la entrega. Muy bien. Entonces, en la clase de hoy, cierro esto. Exacto. Para una pequeña ejercicio de participación. Ay, 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 más chiquito. OK. Vamos a prácticamente terminar la unidad 8. Esta está puesta en video. Este es el ejercicio que quisiera que hiciéramos el día de la última clase. Entonces, les invito a que vengan para que lo podamos hacer, porque es por equipos. Y hoy vamos a ver un par de ejemplos muy sencillos de análisis básicos de genética de poblaciones. Este no se ve bien, ¿verdad? Déjame hacer algo muy chiquito. A ver ahí. Ahí está, ¿no? Ay, no he compartido mi pantalla aquí, güey. Espérenme. Listo. OK. Bueno, les decía que el ejercicio que vamos a hacer en la última clase es este, el ejercicio 3. Entonces, los invito a que vengan. ¿Sale? Muy bien. Guau, de repente llegó a la mitad del grupo. Qué verdad son estas, muchachos, ¿eh? ¿Qué onda? Bueno. Les decía que la próxima clase sí quisiera que viniera todo mundo y puntual para que nos dé tiempo de hacer el ejercicio 3. Y también va a contar como participaciones extra, ¿no? Entonces, si no pudieron entregar un avance o cualquier cosa, les recomiendo. Gracias. 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 Ya volví, ¿no? Ok. No te caigas, internet. Bueno, cuesta la pantalla. Ok. Entonces, vamos a ver, una vez más, un par de ejemplos básicos de genética de poblaciones. Obviamente esto aplica para quienes están haciendo cosas de genética de poblaciones, ¿no? Bueno, independientemente de que hayan hecho sus análisis con genomas enteros o con datos RAD o con UCS o con cualquiera de esas cosas, normalmente podemos, en uno de los últimos pasos, exportar los datos de genotipos, es decir, de qué bases tienen cada uno de los individuos o qué alelos, si están codificados de otra forma, tiene cada uno de los individuos. En un archivo que es comparable entre individuos, ¿no? Y uno de los fones para hacer esto son Plink o BCF, que además son por sí mismo un programa, ¿no? Y no sé si se ha hecho en otra unidad, en la unidad que vimos como los tipos de datos. ¿Sí? Entonces, se los voy a enseñar. Entonces, por aquí estaban, ¿no? Más fácil. Estos son, aquí están los datos BCF. Aquí está un ejemplo de cómo se ve un archivo BCF, sale el número de cromosomas, la posición, que esto, si se fijan, es un rango que se puede meter en bioconductor en el paquete de ranges y cada una de las variantes, ¿no? Y luego tenemos Plink, que pueden ser varios tipos de formatos, pero básicamente se ven así. Normalmente, un archivo Plink, en realidad son varios Plinks que tienen diferente información. En una está la información genotípica, en otra viene el nombre de los Snips o cada una de las variantes y puede además haber uno que tenga información. No voy a entrar en detalles porque esto ya lo vimos, solo quiero que sepan que tanto Plink como BCF, formatos muy prácticos porque hay muchos otros programas que los utilizan como input para poder leer estos datos. Voy a ponerles un ejemplo con Snip Relate, que es un paquete de bioconductor que es muy útil sobre rápido, PCAs, y también se utiliza para inserir los datos, los datos y ese tipo de cosas. Estudios de acción genómica, pueden generar las exploraciones básicas de datos genómicos. Aquí hay un tutorial. Pueden ver en cero. ¿Puedo poner el link? No, aquí solo hay un tutorial. Puso mi hijo, corrijo lo del link, nomás tienen que ponerle HTML en lugar de RMD, ahí me equivoqué yo. Esta es la viñeta que viene en la página de bioconductor. Y pues es un muy buen manual porque viene muy bien explicado y con mucho detalle y algunos datos, ejemplos, se lo pueden hacer directamente con el sitio. Entonces, para instalar lo que es el primer paso, lo primero que tienen que hacer es hacer un source a esta función de bioconductor que vimos en la clase que les puse por video. Que básicamente esta función es un source que jala de la página de bioconductor la función bioclight, lo cual, como bioconductor light, lo cual te permite después jalar diferentes paquetes y hacer la instalación. Y ya después, no, ignoran esto de aquí y ya después uno puede poner library y jalar estos, ¿no? Entonces, les pido que corran estas líneas. Espero que eso no colapse el internet. Vamos a intentarlo. Amigos virtuales también. 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 Unos minutitos. Entonces voy a abrir un nuevo estudio. ¿Me está corriendo? Por si se perdieron de qué es lo que tienen que poner. Voy a abrir un nuevo aquí. ¿Alguien de ustedes se ocupó de Smitre Lake en su proyecto? Dos manos por ahí. Entonces ya se pueden ir. ¿Tienen que correr esas líneas? Yo no las voy a correr porque ya las corrí. ¿Ya lo están bajando? ¿O están apenas copiando? ¿Quién ya está bajando? OK. Cuando ya esté corriendo, me avisan para que pueda seguir con lo otro. Amigos virtuales, ¿todos en orden? ¿Veis tú? Amigos virtuales, sí, ahí. Silenciosos detrás de la pantalla. ¿Sí? 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 Bueno, acuérdense que este es el paso 1, es la instalación. Bueno, vamos a ver. ¿Listó? ¿Ya terminó de bajarse y todo? Súper bien. Se está instalando, pero ya puedo continuar, ¿no? Muy bien. Entonces, lo siguiente fue cargar las librerías. Acuérdense, esto es equivalente a ponerle install packages si fuera un paquete de crán en vez de bioconductor. Entonces, nada más hay que correrlo una sola vez. Pero lo que sí hay que hacer cada vez que se corre el script es cargar las librerías, ¿no? En este caso vamos a utilizar SnipRelate, pero además 8 y ggplot2 que ya las hemos utilizado antes, entonces ya las deberían de tener instaladas. Muy bien. Ahora van a ver que en prácticas 1 y 8, data, hay una carpeta que se llama maíces. Y ahí hay diferentes archivos que están, de hecho, en formato plink, excepto este de aquí. Este lo creé con R, ahorita lo vamos a ver. Todos los demás son diferentes versiones de lo mismo en formato plink. Y este que tiene metadatos, ¿no? Si no ven esto, hagan un pool del repositorio, que son datos que están en el repo, pero no sé cuándo fue la última vez que hicieron el pool. Y entonces, bueno, lo primero es que vamos a asumir que nuestro working directory es bin dentro de prac 1 y 8. Entonces, ¿quién me dice cómo puedo hacer eso? Si ya tengo R abierto. No. Quiero hacer que mi working directory sea prac 1 y 8 bin sin poner set working directory en el script. ¿Cómo lo puedo hacer? Podría que a sesión. ¿Sesión? Ajá. Y luego es set working directory, es tu source. No aplica tu source porque no tengo ningún script que esté guardado en bin. Estoy en un script que se llama untitled y que ni siquiera he guardado. Entonces, tu source no va a funcionar. O le puedo dar choose directory, ¿no? Más fácil. Y entonces me voy a ir a... Me voy a ir aquí. Aquí. Porque se puso así tan horrible. Unidad 8. Para que uní 8. Bien. Van a ver que también ahí en bin hay un markdown, un R markdown con el ejemplo que estamos corriendo, ¿no? Entonces, no entren en pánico si no les da tiempo de copiar algo. Muy bien, entonces voy a cargar los datos. Este es un ejercicio muy sencillo. Este es un ejercicio muy sencillo que es tal cual siguiendo el tutorial de Snip Relate que les enseñé en la página. Siempre les recomiendo antes de hacer cosas que les interesen a ustedes, hacer los ejercicios tal cual vienen en un tutorial para ver si funcionan, pero los datos, ¿no? Entonces, el comando es Snip, GDS, BED, como de formato B. Es decir, que el formato BED son dos. Uno es Plink y hay otro para datos de genomas, ¿no? Entonces, en este caso Plink a GDS, que GDS son los archivos o el formato de archivos que utiliza Snip Relate. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es leer el BED Fan Bin. Todos estos son parte de lo mismo de un Plink. Output es este mismo, o sea, el mismo directorio, el mismo nombre, nada más que va a terminar en GDS. Entonces, el archivo que les estaba enseñando hace ratito. Luego aquí le puse como opción, esta opción, que quiere decir que hay, le estoy diciendo cuántos cromosomas específicamente tienen mis datos. ¿Ok? Si no, para que no vayan copiando tan rápido, también está en las notas de la clase. Si se van a, que los veo muy afligidos, si se van a unidad 8, track unidad 8, BED, aquí van a ver ejemplos Snip Relate Markdown. Y aquí está. Entonces, vayan, pero aquí tienen el código a la mano, ¿no? Si funciona en sus compas. ¿Listo? ¿Sí? Buenos días. Ok. ¿Dónde vamos? Entonces, vamos a, primero, siempre es útil ver los datos. Y además ocupa espacio de tu memoria. Entonces, esto es como un vistazo rápido para ver si ese es el archivo que realmente quieres abrir. Con esto se creó, ya lo corrió, ¿verdad? No lo he creído, no lo voy a correr. Lo voy a comer. Entonces, ahí ya corrió. Y si se fijan, no creó nada. Lo único que hizo fue aquí crear un archivo, que si vemos la fecha de creación, pues es que lo acaba de hacer ahorita. ¿Sale? Pues con eso ya creé un archivo. Y ahora quiero ver qué hay en ese archivo. Entonces, puedo correr este resumen. Y viene un warning que podemos ignorar. Y lo importante es que me está diciendo que hay 165 muestras con 36,931 SNPs. Que los genotipos están guardados en SNP major mode. Entonces, se quiere decir que es muestra y SNP1, SNP2, etc. Que las 165 muestras fueron válidas. Y que los alelos, el número de SNPs que tienen, son alelos bialélicos. Son los y bialélicos. Son nada más 30,000. Esto quiere decir que hay otros que tienen más de un alelo. Y eso está raro para un deployde. Pero como estamos metiendo aquí mySitioSintle, pues en realidad no nos sorprende tanto. Muy bien. Entonces, ahora sí lo vamos a cargar. Pueden ya ver el patrón de cómo funcionan estas funciones. SNP GDS Summary, ¿no? Y ahora vamos a utilizar SNP GDS Open y vamos a abrir el mismo archivo. Y lo vamos a guardar ahora sí en un objeto que lo vamos a llamar Gino File. Yo le puse Gino File porque así venía en el tutorial y como que lo dejé para facilitar el click paste. Entonces, ahora sí ya hay aquí un objeto creado, que es una lista. Y si se fijan, aquí vienen pues muchos detalles, ¿no? Pero realmente no es muy útil esta exploración para ver cuál es el número de SNPs, cuántas muestras tenemos, etc. Entonces, este objeto es un poco extraño, la verdad. Pero todo viene en el tutorial y la liga que les dejé en internet muy bien explicado. Entonces, vamos a hacer un par de cosas, digamos, comunes, ¿no? Entonces, vamos a checar, vamos a hacer un GEP a los SNPs. Entonces, aquí está leyendo el GDS y en particular los índices, ¿no? En concreto, queremos ver el SNPID. Y entonces, estos son básicamente los nombres de los LOSI, ¿no? Le puse aquí el GDS, pero si quieren pueden ver los 36,000, ¿no? Vamos a ver después el nombre de las muestras, a ver que sí se llamen como decimos que se llaman. Y es lo mismo, solamente que aquí cambia por sample ID. Y entonces, ahí están, ¿no? Maíz 3, 68, 91, etc. Que sabemos que esos son, ¿no? Y esto también funciona con otras funciones, como tail, por ejemplo. Esta estructura es la misma para cualquier archivo GDS, independientemente de, o sea, no tiene que decir sample ID su archivo plink. Eso es algo que ya creamos a la hora de correrlo en R. Entonces, digamos que ahora queremos guardar los nombres de las muestras en un objeto distinto para hacerles quién sabe qué, ¿no? Siempre es bueno tener las muestras. En lugar de meterlas a mano, voy a jalar las muestras en un archivo y ahí ya tengo este objeto, perdón. Y ahí ya tengo, ahí ya tengo un objeto que es un vector de caracteres que tiene las 165 nombres de las muestras, ¿no? Muy bien, ¿vamos ahí? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Ahora voy a guardar los metadatos. Voy a avanzar un poquito más y luego les voy a dar tiempo para que lo corran ustedes. Entonces, los metadatos, de nuevo vamos a tener nuestra full map. Pueden imaginarse que esta línea de código a lo mejor ni siquiera la volví a escribir, simplemente la copié de algún lugar que ya la tenía, ¿no? En escenas familiares de ejercicio. Entonces, aquí jalo mi full map y es mi lista que ya conocemos, ¿no? Son número de colecta, bla, 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 lugar de colecta, etcétera, etcétera. Y por ahí están los nombres de las razas y ya hemos jugado mucho con esa matriz, ¿no? Ok. Muy bien, ahora vamos a hacer algo divertido. Vamos a hacer un PCA. Es sencillísimo. Para hacer un PCA vamos a utilizar la función SnipGDSPCA. Le damos el nombre del objeto donde están nuestros datos. Y esto se refiere a cuántos cores queremos que ocupe de nuestra computadora porque es algo que puede correr en paralelo. Eso también lo hace ser más rápido, ¿no? Yo le voy a dejar ahí, ¿no? Pero tampoco atascarla. Y entonces aquí me dice que ya lo corrió, que excluyó estos Snips porque eran monomórficos, que trabajó con 165 muestras y este número de Snips, etcétera, ¿no? Entonces ya quedó y si se fijan aquí ya hay un objeto llamado PCA que no se despliega. Ahí está. Y entonces vemos que es un objeto especial de SnipRelate y que tiene adentro cosas como el ID de las muestras, el ID del Snip y los eigenvalores, eigenvectores, etcétera, ¿no? Entonces estos son los datos que nos interesan. Han visto que normalmente uno pone en los PCA cuando lo graficas, se pone en el eje X y Y, no sé, el componente 1 explica X% de la variación, ¿no? Entonces esa información está aquí, pero si se fijan en ningún lugar dice que la variación explicada por el componente 1 es X o Y, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es entenderle a esto, entonces lo que va a ser es lo siguiente. Vamos a calcularlo, le voy a poner PC% y es PCA que es este objeto y luego me estoy yendo a var proporcional, var prop, que en realidad se refiere a la variación proporcional explicada. Si se fijan está en decimales y lo que estoy haciendo es que lo multiplico por 100 para que me lo ponga en términos de porcentajes, ¿no? Entonces, y esto va, esto es para cada uno de los individuos, ¿no? Entonces ahí está, tenemos que es el 6%, el 2%, el 1.4% y así sucesivamente para cada uno de los componentes. Si quiero hacer una, un resumen que me diga qué porcentaje está explicado por los primeros 4 componentes. Entonces, lo que hago es una suma, ¿no? Entonces los primeros 4 es 11%, los del 1 al 10 son 17% y los primeros 30 nada más el 31%, ¿no? Lo cual es más o menos normal para datos de maíz, bueno, no más o menos, normal para datos de maíz porque estamos hablando de variación adentro de una misma especie que es altamente variable, ¿no? Ok, ¿ustedes cómo han visto los resultados de un PCA? ¿Cómo los ven normalmente? Les ponen una tabla, ponen una gráfica, ¿no? Entonces vamos a graficar y esto hay que hacerlo, muchos paquetes pueden hacer PCAs y este paso hay que hacerlo casi que independientemente del paquete, aunque hay algunos que ya se lo grafican automáticamente. Entonces en este paso lo que vamos a hacer es poner los datos que nos importa graficar en una data frame porque acuérdense que recome data frames para graficar, ¿no? Es la manera más fácil de graficar algo. Entonces yo le puse tab y la verdad es que así le puse al primer PCA que hice en mi vida hace mucho tiempo y entonces ya se me quedó. Pero le pueden poner cualquier cosa. Porque así reciclo. Voy a hacer un data frame donde si se fijan voy a tomar como sample ID, voy a sacar directamente los nombres de las muestras que ya tenía acá en el PCA, ¿no? Que si se fijan aquí dice maíz uno, maíz va, 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 ¿no? Bueno, tres, etcétera. Y luego voy a poner el eigenvector 2 aquí y los estoy sacando de acá, eigenval, eigenvec, de aquí. Y que me dé todo el eigenvector 1 y luego del eigenvector 2 porque acuérdense que tenemos la cantidad de eigenvectores como tenemos muestras, ¿vale? Entonces queremos nada más los primeros dos que son los que más variación explican. Y yo aquí le pedí que string has factors false porque no lo necesitamos, ¿no? Entonces hago esto y es muy sencillo. Ya tenemos el sample ID y el valor de esta muestra en el, en el, básicamente en el componente 1 y en el componente 2 y así sucesivamente para cada una de las muestras. ¿Listo? Eso es lo que hace un PCA, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahora vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a hacer un plot. Para hacer el plot voy a utilizar ggplot para que se vea más chulo. Y voy a poner que mis datos son tab. Y en mis aesthetics voy a poner a cada uno de mis eigenvectores que ya creé aquí arriba. Y luego le voy a decir guion point. ¿Se acuerdan qué es guion point? De puntos, ¿no? Entonces básicamente le estoy dando coordenadas x, y y quiero que me ponga un punto, ¿no? Entonces, luego también quiero que en mis labels, o sea, mis títulos de los ejes, digan este texto y que me redondee. Aquí le estoy poniendo. Si se fijan, utilicé la función paste0. ¿Me recuerdan qué hace la función paste0 y cómo es distinta de paste? ¿Se vale buscar ayuda? ¿Se vale? No me gusta mucho paste0, lo poncho. ¿Seone? Sí. Gracias. 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 ¿Quién me dice? ¿Nadie? Si no, interrogación, paste cero, no? Pero, los, pasas muchos vectores, los concatenan, o sea, tal cual como que el, si el otro nos separa como un espacio cada año. Exacto. Este es igual que paste cero, solamente como si le hubiéramos puesto que el separador es nada. Entonces, vamos a ver un ejemplo rápido de aquí. Si yo pongo paste, queda a espacio b, y si pongo paste cero, me pone a b, ¿sale? Entonces, lo que hace paste cero es que va a poner eigenvector1 explicando, si se fijan aquí le puse manualmente un espacio, y luego puse esto, que es la cantidad de variación explicada por este primer componente, y luego el símbolo de porcentaje, ¿no? Entonces, si saco esto, aquí, ¿lo ven? Entonces, me falta un paréntesis. Y entonces, nomás para que quede este porcentaje bien pegadito al número, para que se vea más bonito, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya le estoy diciendo mis labels, y ahora sí lo vamos a correr, solamente voy a hacer esto más grande. Y tarán, ya quedó, ¿no? Entonces, aquí tengo la variación explicada, tengo un hermoso PCA que se ve como un triangulito, y pues tengo como un grupo de muestras aquí, y un grupo de muestras acá, ¿no? Entonces, estaría padre cambiarles el color, por ejemplo, o hacerles otras cosas que ahorita vamos a hacer, pero eso ya quiero que ustedes lo hagan como un ejercicio. Entonces, les pido que corran el código que yo acabo de correr hasta aquí, para que puedan hacer el ejercicio. Recuerden, si se van al repo, y se van al repo en fracuni8, y luego se van a bin, aquí lo van a ver en html, ejemplo snipprelate, ¿vale? Lo pueden abrir ahí, o pueden abrir el rmd en github, solamente no hagan trampa, y lean nada más hasta aquí, para que los ejercicios los hagan ustedes. ¿Listo? Entonces les doy un par de minutos para que corra esto. ¿Todo el mundo entendió cómo hacerlo? ¿Cómo, dónde está la información que hay que copiar? ¿Dónde está el código? Ah, muy bien. El link está en github. Nada más hasta el primer plot. Y ahorita vamos a hacer unos ejercicios. No hagan trampa, no leen más abajo. Gracias. 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 ¿Ya? ¿Cómo van? ¿En qué van? Estamos leyendo la ayuda de... Voy a poner aquí la pista. La función es snipgd... ¿Quién ya acabó? Hay una mano por ahí. La que estuvo utilizando SnipRelate. ¿No? Ah, no, pero... Ah, SnipStats. SnipStats, sí. Ok. Bueno, ¿quién ya acabó puede intentarlo colorear por raza? Para que cada puntito sea una raza diferente. Ay, me cayó crema en el ojo, mamá. ¿Dudas? ¿Alguien que necesite que vaya o voy a hacer muestras a la sala? Sí, sí... No voy a hacerlo. No voy a hacerlo a todo. No voy, lo conté. lo que estás cambiando Gracias. 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 Esto, ¿alguien sabe por qué se hace? ¿Lo han visto reportado? ¿Lo han visto o sí saben? Bueno, yo lo he visto, pero... Bueno, lo han visto, es que eran dos preguntas, ¿no? Muy bien. Gracias, Jorge, por la comedia inintencional. Seguramente lo van a ver bastante. Es muy común como una manera de garantizar que la variación que estamos viendo es variación real, porque es variación que es abundante. Entre más rara sea la variación, más fácil es que sea, o más probable es que pueda ser error. Sin embargo, dependiendo del tipo de pregunta que estén respondiendo, a lo mejor justamente los alelos que les importan son los de baja frecuencia. Entonces, en esos casos, uno tiene que tener datos más limpios y ser más estrictos con sus filtros de calidad a lo largo del ensamblado, etcétera, para poder confiar en estos alelos de baja frecuencia, que pueden ser justamente los que estén asociados con... No sé si están haciendo cosas biomédicas, que justamente sean los que están asociados con enfermedad, o que si están haciendo cosas de selección, también puedan ser. Y si tienen pocos individuos por población y una población muy aislada geográficamente, les puede pasar que les filtre los alelos únicos de esa población, simplemente porque tienen pocos individuos por población de una población que está aislada, ¿no? Entonces, es probable que tenga alelos únicos que van a ser de baja frecuencia en comparación a toda la población. Entonces, aunque es algo muy común que van a ver reportado en artículos, no lo hagan a ciegas y piensen si tiene sentido para sus datos, ¿no? Bueno, entonces, ¿quién me dice cómo resolvió esto? Me dije que era con la función igual que sea. Que luego aquí había que poner algo más. ¿Quién me dice qué? Exacto, más. Ajá. Listo. Puse igual, sí. Entonces, y ya todo lo demás es lo mismo, ¿no? Lo voy a copiar. Lo demás es lo mismo, lo copié de arriba. Y lo grafico y fíjense en este numerito. Entonces, esto aumentó un poquito, ¿no? En realidad, y este creo que se quedó igual. Ah, no, también aumentó un poquito. Entonces, ahora explicamos un poquito más de la variación. OK, siguiente ejercicio. Quiero que, por favor, repitan el PSA, pero coloreen el, que lo coloreen por raza. ¿Les quieren una pista? ¿Pista o no pista? ¿Sí? Bueno, les vamos a ir dando, les voy a dar dos pistas. Pistas por partes. Como dijo Jack el destripador, vamos por partes. Entonces, primera pista es esto. Estoy creando un vector que tiene la información como vector que saqué de él, los metadatos, ¿no? Del full mat, raza. Fíjense en algo. ¿Cuántas muestras tengo aquí? Que son los mismos 165 individuos que tengo, ¿no? Y, ojo, yo sé porque chequé que mis individuos están en el mismo orden. Pero ustedes tienen que asegurarse cuando hagan algún tipo de cosas como estas que sus metadatos y sus datos en el PLINK o en el GDS o BCF o lo que sea estén en el mismo orden. Sobre todo porque hay veces que a lo mejor uno elimina a un individuo porque no tiene suficientes datos o lo que sea y entonces ya no van a coincidir, ¿no? Entonces, aguas cuando corran, ese tipo de cosas. Entonces, ya estuvo ahí la primera pista. En realidad, ahora que lo pienso, podría ser un as factor. Pero es lo mismo. Sí, de hecho, sí. Puedo ni nada. Esto puede ser un factor. Voy a poner una segunda pista. Y se los voy a dejar. No. Gracias. 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 Y ya está la información. Lo que necesito es meter aquí la información de los colores. Para lo cual, ¿dónde tiene que estar la información de los colores? O sea, es decir, de las razas. Pero ¿dónde? ¿En qué objeto? Tiene que ser, a lo que voy es que las razas tienen que ser una columna dentro de esta data frame. ¿Sí entienden por qué? A ver por qué. ¿Por qué? Exacto. Entonces le estás diciendo que tome este objeto y todo lo demás va a estar ahí. Entonces, en este caso queremos una variable dentro de este objeto, o sea, una columna, que contenga la información de raza para que le digamos coloreame por la columna fulanita de tal, que es lo mismo que coloreame por raza. ¿Sí? Entonces ahora lo que tienen que pensar es cómo meter una columna raza a esta data frame. ¿O a otra data frame, pues? Gracias. 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 Y me pongo a probar algo rápido. Gracias. 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 ¿El soplo o no? ¿Cinco minutos más? ¿Dos minutos más? Ok, entonces mi ensalada va a poner más fácil La siguiente pista va a ser ¿Alguien ya acabó? Si quieres yo voy a ti ¿Alguien ya acabó? ¿Alguien ya acabó? Bueno, como quiero Como llegaron tarde Y todavía hay muchas cosas que ver Les voy a soplar Hay dos maneras de resolverlo Las dos funcionan Pero porque estos datos están bien ordenaditos Entonces, primero Si se fijan, aquí lo que hice Fue tal cual, es el mismo código de aquí Simplemente agregamos Una columna Dentro de esta data frame Que se llame pop Le pueden poner raza o como quieran Yo le puse pop Que tiene la información que pusimos aquí ¿Sale? En este caso Coinciden las razas O sea, el pop Full mat raza Son las 165 muestras En el orden correcto ¿No? Porque sabemos que estos datos están bien ordenados Pero yo por pura costumbre Utilizo un código Para just in case Que algo raro haya pasado Que no haya un error en los datos Entonces Lo que hago aquí es agregar Dame 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 El ¿Dónde se animamos aquí? Dame pop code Pero Solamente aquellos De pop code Que salgan true ¿Se acuerdan que cuando Utilizas corchetes Y aquí hay true, false, true, false Solamente me va a dar los elementos de pop code Que digan true ¿Sí? ¿Me siguen con eso? Entonces ¿Quién me explica qué es lo que hace Este código? Esta parte de aquí ¿Alguien que no sea majo? Que ya participó Pueden buscar que hace match ¿Qué? ¿ udí? ¿Quién me explica qué es lo que hace? ¿C UCS? ¿Quién me explica qué es lo que hace? ¿Alguien que no sea majo? Gracias. Gracias. Exactamente, ¿no? O sea, ve cuáles elementos de PCA sample ID match en sample ID, ¿no? Entonces, sample ID, si se fijan o si se acuerdan, lo habíamos definido por aquí arriba. No, no sé dónde quedó. ¿Dónde quedó sample ID? Ah, ¿no lo había definido? Sí. Aquí estaba, ¿no? Sí, sí, lo había hecho. No sé qué. ¿Dónde quedó? Sí lo había puesto, ¿no? Jodaba que sí. Sí. No fue como al principio. Ah, es que me equivoqué de, me equivoqué de script. Lo pegué donde no iba, denme un segundo. Tenía por aquí abierto. Estaba en un title one. No. Espérame. 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 Ya, es que no sé en qué momento cambié de tab. Entonces, por aquí estaba sample ID. Aquí está. ¿No? Que son muestras que están tal cual en el archivo plin. Estaba poniendo las muestras del PCA. No, me equivoqué, creo. Bueno, el caso es que con esto puedo ver que sean las mismas. Creo que aquí sample ID más bien tendrían que ser las muestras sacándolas de full mat, que en este caso son las mismas. Pero es una manera de estar seguros que tus muestras corresponden. O en el caso de que tu full mat tenga, no sé, 300 muestras y tu archivo plin tenga solamente 120, entonces eso hace que te dé las razas solamente de las 120 muestras que sí tienes. ¿Me explico? Ese es el objetivo de esta línea. En este caso funciona si lo dejan nada más como pop code, pero también funciona con esto. Entonces, vamos a verlo primero con pop code. Está más fácil de escribir. Entonces, hago. Ya me quedó. Ahora ya tengo también la información de raza, como pueden ver aquí abajo. Y luego voy a hacer el ggplot. Para hacer el ggplot es que había solamente agrego en aesthetics que quiero que me colore por pop. No, por raza o por lo que sea que le hayan puesto ustedes de nombre a la variable. Y lo demás se queda igual. Entonces, vamos a ver cómo sale. Vamos a ver. Entonces, el resultado es un bonito confeti y una bonita bandera gay para mostrar nuestro cariño y respeto. Y, entonces, ese es un buen ejemplo de cómo ggplot me da todos los colores que necesito. En este caso creo que son 40 y tantos. Pero, pues, está cañón distinguir entre estos dos, ¿no? Entonces, solamente graficar por raza no me es muy informativo y a lo mejor tendría yo que irme a otra de las variables para ver algún patrón. Por ejemplo, pueden graficar por altitud y van a ver, o por categoría de altitud y van a ver que les va a salir algo más divertido. ¿Sale? Muy bien. Con eso termina la viñeta de, bueno, el ejemplo de SNIP Relate, nada más para que vean hacer PCA. Pero pueden, en la viñeta que viene en línea, vienen muchos más ejemplos y más detalles. Y creo que, en realidad, este es un análisis exploratorio muy sencillo que te dice muchas cosas sobre tus datos, ¿no? Entonces, siempre hagan un PCA. Cuando llegas al PCA de tus datos es que ya te ha un fácil. Ya te pueden decir muchas cosas. OK. Tenemos 2 opciones para lo que sigue. Les puedo poner un ejemplo que les había traído de otro paquete de Bioconductor que sirve sobre todo para calcular FCTs y FIS y otros datos de genética de poblaciones por el estilo. Podemos hacer eso o podemos dedicar la siguiente media hora a resolver dudas de sus proyectos, hacer un repaso de cómo es la entrega. O sea, de cosas generales, de a ver cómo es la entrega y así, hasta que me planteen como ciertas dudas en concreto, más allá de lo que estamos discutiendo en sus issues. O podemos hacer las 2 cosas si en lugar de irles explicando como paso por paso lo que hace el otro paquete, se los platico un poquito más apresuradamente. Entonces, ¿qué dicen? ¿Proyectos arriba de las manos? A ver, bien arriba y déjenlas arriba porque así, o sea, no sé si están tapándose los ojos. Creo que ganaron proyectos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Dos opciones? A ver, ¿dos opciones? Y creo que eso gana. Sí, ya. OK, dos opciones. Bueno, entonces vamos a hacerlo rápido y furioso. No más rápido, no hay que ser furiosos en la vida. No hay que ser furiosos, pero sí hay que ser como furiosa la de Mad Max. ¿La vieron? Me cae re bien. Así las porreírse de muchitos malos. Barberos, no es cierto. Ah, también podemos ver un ejemplo de correas mixtures. ¿Qué prefieren? Son los 2 ejercicios que les había puesto. Se me ha olvidado. ¿Un admixture o un...? ¿Qué es admixture? Madre de Dios. Te escuché. Hagamos algo. Les pongo ahorita el ejemplo este de bioconductor. Y la próxima clase vemos admixture. Y sí les recomiendo que porfas vengan y que lleguen temprano. Ya es la última clase. Ustedes pueden, si se puede, vamos. Para que ya de vos es una semana, ya. Se van a morir ya pronto. Ya viene esa etapa donde el sistema inmune dice hasta aquí llegué y ya se van a poder enfermar a gusto y todo eso ya. Ya va a llegar. Son dos semanas. ¿La próxima clase es la última clase? La próxima clase es la última clase. Sí pueden. Vamos, muchachos. ¿Mandés? Sí, sí, sí. Yo soy igual, ¿eh? Si les sirvo de consuelo. No sé quién está peor. Ok, rápido. Para la próxima clase, ya que tengamos atención y son despiertos. Quiero que hagamos este ejercicio. Hay mucho conocimiento dentro de sus cabecitas y no necesariamente se están hablando entre ustedes. Entonces, ya terminó el curso. Van a decir, ¿cuál es el sentido? No, porque todavía siguen sus posgrados y entonces va a ser muy útil este ejercicio para que les den un resumen de en qué van otros paquetes y otras herramientas que pueden hacer cosas que a lo mejor ni siquiera saben ustedes que se pueden hacer. Tristemente no lo podemos cubrir todo en el curso, ¿no? Entonces, sí quiero que cerremos con este ejercicio. Prometo traer galletas o algo para levantarles el ánimo. Pero sí vengan y el chiste es que lo discutan rápido y que hagan un pull request al repo súper breve. O sea, no es como la presentación de la vez pasada. Simplemente son 3 párrafos, o sea, 3 renglones que digan este paquete sirve para tal cosa. Aquí está el link al tutorial. Y que pasen y nos lo platiquen después de haberlo discutido internamente, ¿no? Entonces, por favor, sí vengan a la próxima clase. Y también les voy a dar un vistazo rápido de este ejemplo de Correa Admixture, ¿no? Bueno, ahorita entonces les iba a poner, este, si me equivoqué porque puse SnipStats y SnipStats de título. Pero bueno, HereStats y SnipStats son 2 paquetes diferentes que son de bioconductor y son muy buenos para calcular estadísticos de genética de poblaciones como FCTs y FIs y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, les voy a poner un ejemplito. Ok. Entonces, esta es una viñeta que está ahí en el curso. No voy a irlo explicando paso por paso como hace rato, como quedamos. Voy a borrar aquí para que vean lo que vaya pasando. Y este script asume que estamos en, asume que estamos en DIN. Déjenme comprobar si estamos en DIN. Muy bien. Bueno, entonces voy a cargar este paquete. Es de bioconductor, entonces acuérdense que tienen que hacer el BOC Lite antes. Y ya me está diciendo que estas funciones se llaman igual que las que están en el paquete Ape y que entonces, como ya tenía yo cargado Ape, esto cosa va a enmascarar, o sea, que va a ocupar las funciones de GFStats, ¿no? Está bien. Entonces voy a leer, en esta vez voy a leer otros datos. Son datos de Faciolos y Toxinios, que ahí en el repo les dejo la liga donde están, pero son datos ya publicados de una compañera suya de posgrado, Asalia, con la que di el curso el año pasado. Y son datos de ayocotes silvestres, ¿no? Y entonces los voy a leer aquí. Y si se fijan, están en un formato raro donde cada uno de los, cada uno de los alelos, o más bien de los losi, tiene marcado si tiene, es heterocigoto, homocigoto para el alelo tal o el alelo tal, ¿no? Es un formato medio extraño, pero que seguro se lo van a topar por ahí. Y esta columna que no nos sirve, entonces se la voy a quitar. Y es una build data frame, ¿no? Entonces voy a cambiar este código por dos dígitos para que GFStats sepa que es diploide, ¿no? Entonces, esto quiere decir que tiene el alelo, esto es un homocigoto así, como se los dije mal hace rato, este es el heterocigoto y este es el otro homocigoto para el otro alelo, ¿va? Este ejemplo se los pongo porque hay veces que uno tiene sus datos en ese formato y cuesta trabajo meterlos a GFStat porque asume que así hay un solo número, es que son aploides, ¿no? Esta es la única parte que les voy a explicar porque nos dio un poquito de dolor de cabeza pensar cómo reformatear esto. Entonces ocurrió eso. Voy a cargar los metadatos. Y ahora voy a unir los genotipos con los metadatos. Perdón, voy a unir los metadatos, en particular, qué grupo de Admixture, a qué grupo de Admixture corresponden. Vamos a ver qué es Admixture, pero es básicamente como una structure, ¿no? Entonces, con mis datos genéticos que ya tengo aquí, ¿vale? Y aquí puedo calcular varios datos estadísticos por grupo genético. Grupo genético es cada uno de mis ocho grupos que saqué de Admixture, ¿no? Entonces, ahí lo se está calculando. ¿Sí se entiende esto de los grupos de Admixture? ¿Sí? Cuando mueven la cabeza muy despacio para decirme que sí, siento que es no. Admixture, seguro han visto esas gráficas, nada más que no las ubican ahorita. Bueno, que lo escriban bien funciona mejor. Estas gráficas, ¿no? ¿Las han visto? ¿Sí? Entonces, cada barra es un individuo y cada color es un grupo genético. Entonces, puedes decir, no, pues este individuo, aunque tiene un poquito del grupo azul y... Aunque tiene un poquito del grupo azul, pues en realidad vamos a decir que es el grupo verde, ¿no? Pues con eso nosotros clasificamos a cada individuo como que pertenecían a tal o cual grupo genético. Bueno, ¿quedó más claro? Ahora sí, ven, eso sí es un sí al que sí le creo. ¿No que es otro sí? Ya. Bueno. Entonces, ya saqué aquí algunos datos. No me voy a clavar con detalle, pero está la frecuencia de cada uno por esto. Ahorita vamos a ir accediendo a cada uno. Luego tengo, acabo de sacar, creé unos vector vacío donde voy a pedirle que me saque ahorita la información por cada uno de estos locos, ¿no? Entonces, corrí un for loop. Mejor que correr a esta parte, perdón. ¿Vale? Entonces, esto ahora sí ya tiene relleno, ¿no? Entonces, ya saqué la heterocidosidad observada por locus. Voy a sacar aquí la esperada de la misma forma. Voy a calcular el FIS por grupo genético. Y luego voy a unir todo esto en una data frame, ¿no? Y mi data frame se llama stats. Y la podemos ver aquí. Entonces, ya tengo mi heterocidosidad observada. Y así. Entonces, ya lo voy a ver así como les dije muy rapidísimo. Ya les soplé la respuesta a este ejercicio. Podemos utilizar la, una, calcular una FCT pareada entre los individuos, cada individuo de nuestras muestras. Y podemos definir con qué fórmula se quiere calcular, ¿no? De hecho, hay muchos, más de un estadístico para calcular FCTs en este paquete. Entonces, vamos a correr esta parte para que vean cómo se ve. Se va a tardar un poquito. Bien, échense. Y, bueno, y en lo que corre, voy poniendo lo del proyecto. Primero, una recapitulación. Desde cuerdo, cuerdo, cuerdo. Bien. Ok. Ojo, el readme va en inglés y es súper importante. Voy a calificar los scripts, las gráficas. Y si se fijan, la menor parte, en realidad, va hacia los datos y los análisis. O sea, yo sé que es muy difícil sacar un proyecto bioinformático y a lo mejor muchos de ustedes entraron con grandes ilusiones al inicio y tuvieron toda clase de problemas a lo largo del semestre para resolverlo. A mí lo que me importa es cómo resolvieron esos problemas y cómo tienen organizado su repositorio para que al final, cuando sí logren correr las cosas, todo esté bonito y bien explicado y sea reproducible. Entonces, no importa si no lograron ensamblar 8 genomas y hacer un llamado de SNPs y compararlo contra las bases de datos del mundo. Eso déjenlo para sus tesis, ¿no? Está muy bien. Eso se los calificarán en el tutorial, pero no nos toca a nosotros. Aquí lo que nos toca es ver cómo implementaron esa parte, ¿no? Entonces, intentando por los análisis y los resultados a los que lograron llegar, sino, y ahí está escrito y se los dije cuando hablamos de esto. Me quedó grabada. Entonces, no. Más bien, tomen vitaminas para la memoria. Sí, sí sirve. ¿Vale? Entonces, clávense, o sea, vean esto y clávense en organizarlo. Bueno, obviamente está, es más divertido para mí leer análisis que sí concluyen algo biológico, pero si no dio porque tuvieron 15 mil problemas en el camino, está bien. Pero entonces también cuéntenos esos problemas y cómo los resolvieron y documenten muy bien lo que ya pusieron, ¿va? O sea, al final estamos evaluando más la reproducibilidad y la presentación que a lo que realmente pudieron llegar. Eso ya les toca, invítenme a su examen de titulación, ¿no? Luego lo otro, vuelvan a leer esta sección del contenido. O sea, lo que quiero ver al final es que esté bien organizado en cosas como data, bin, etcétera, con los scripts bien documentados. O sea, no nada más que me digan en el readme qué hace el script, sino que le pongan ahí un algo. El readme debe estar bonito y tiene que, o sea, aquí estoy, cuando lo abro, que diga, este es un repositorio que tiene tales datos que conseguí de tal lugar. Y estos scripts cada uno hace A, B, C, D, ¿no? Obviamente algunos de ustedes están haciendo cosas que pesan gigas. Y yo no quiero, ni quiero tener todos sus datos, ni debo tener todos sus datos, ni puedo tener todos sus datos, ¿no? Entonces, aunque en su repositorio sí ustedes tienen que tenerlo todo, lo que nos envían a nosotros para calificar puede ser nada más, si es necesario, una versión downstream de los datos. O sea, llegué al final a producir este archivo Plink, que en lugar de pesar 2 gigas pesa 10 megas, ¿no? Sí lo pueden asuntar. O me pueden poner como en lugar de pasarme todo el FastEQ de sus secuencias, me pueden pasar las primeras mil líneas del archivo FASTA de entrada y el archivo FASTA de salida, ¿no? De, por ejemplo, antes y después de que hicieran el procesamiento. ¿Cómo hacen las primeras, sacan las primeras mil líneas? Pues pueden hacer un head mil líneas y redirigirlo a otro archivo que se llame mi archivo FASTA cortado, ¿no? Y nos pasan esos. Obviamente para sus repositorios finales, para sus tesis, no tienen que hacer esa parte solamente para podernos dar como una especie de fotografía en chiquito de lo que hicieron. Bien, viene también el resumen, esto sí, esto es diferente del README, porque el README es, el README es muy parecido a lo que ustedes van a poner en su tesis o artículo cuando ya lo publiquen. Y es para que, hasta los puse en inglés para que de una vez ya lo tuvieran en inglés. Y es con lo que le van a explicar a otros cómo está organizado su proyecto, ¿no? Y en este resumen es básicamente el texto donde quiero que me cuenten la biología y que me cuenten qué fue lo que hicieron en su trabajo y etcétera, ¿no? Es diferente del README. El README es muy corto, debe ser un par de, una cuartilla yo creo que máximo, donde diga qué es lo que, qué es lo que contienen los datos que estoy viendo, ¿no? No sea, ahí te van esas 8000 carpetas, pues buena suerte, tú cliquéale hasta que encuentres dónde están las cosas, ¿no? Ahí búscale, ¿no? No, no, no. O sea, recuerden la vez que a alguien les pasó, aquí están los datos del proyecto, mi profesor les dijo, te los dejó el postdoc anterior. Y tú lo abres y es así de, bueno. Ay, creo que lo voy a cerrar, voy a dar una vuelta y voy a regresar y lo voy a volver a hacer. Ahora sí voy a, nuevamente, es eso, ¿no? Entiendan la diferencia entre el README y el README. Tenemos una gráfica en R de cualquier cosa. Y ya, y luego para enviárnoslo, aquí está la parte de envío, modo de entrega. Si es algo que pese más de 20 megas, por favor no destruyan mi Gmail y envíenlo por un WeTransfer, ¿no? O sea, no traten, tampoco sufran intentando que todo quepa en 20 megas. Si no entran 20 megas, entrenlo en WeTransfer, nada más que no se pase de 200, ¿no? Porque si no, ¿qué haces bajando proyectos finales? Deja tú calificarlos, apenas los estoy bajando. Y me lo tienen que enviar todo en un correo electrónico a los tres. Y, por favor, pongan en el asunto, cursa de informática, trabajo final, Juanita Pérez. Porque eso nos facilita que no se nos pierda. Si un día quieren perder su tiempo, les invito a que organizen mi inbox. Entonces, si ponen va, en el asunto, si el asunto es ahí va, asegúrense que ahí va su calificación también porque no lo voy a ver. Entonces, por favor, pongan algo así. Entonces, así ya puedo poner un filtro que agarre todo y lo ponga hasta arriba y diga esto es importante. Entonces, no es nada más manía, es para que funcionen los filtros y que no se me pierda los proyectos. OK. La entrega final es el 25 de mayo. Por ahí decía el 24, pero me equivoqué porque puse las dos fechas. Es el 25. Entonces, pues, listo. Es el 25. ¿Preguntas? Son opcionales por si dicen, chin, le hubiera echado más ganas durante el semestre. Pueden tener un final de fotografía. No dormir esta semana y correrle bien. Sí hay una tarea que es obligatoria y que cierra esta semana y que la dejé desde hace como otra semana, ¿no? DR. Fuera de ahí, las demás que están por ahí son opcionales. Y acuérdense que si hacen una tarea opcional, tampoco tienen que hacer todos los ejercicios de la tarea opcional, ¿no? Pueden hacer algunos de la tarea opcional y de todas maneras, como no se, o sea, como es agregado, pues, de todas maneras les puede servir. Les respondí a tu pregunta. Ah, pueden enviarlos por ahí en el Gitter. Van a estar en el Gitter. Todo el mundo ya tiene comentarios en sus trabajos finales, en el issue. Les voy a poner un ejemplo. ¿Quién se ofrece de voluntario aquí en el público para que mostremos sus...? ¿Quién se ofrece? Alguien diga yo, vamos. Ah, bueno. Está bien, Marco, ¿no? Entonces, a ver, me voy a ir al listado de proyectos finales. ¿No? Entonces, aquí ya están, si no se ven aquí, si no ven su avance 3 y sí me lo enviaron, me avisan, pero según yo sí ya hice todos los pools. Entonces, por ejemplo, se meten a su avance y van a ver aquí, o sea, no aquí arriba, aquí dice issues, ¿no? Si le dan click y van a decir, van a ver que Alicia hace algunas horas hizo comentarios al avance 3 y al ritmo. ¿No? Entonces, aquí a Majo le dije, todo muy bien, pero te faltó el ritmo, ¿no? Tenías que haber puesto el ritmo. Entonces, el ritmo, ¿qué? Lo que puse no fue el ritmo y entonces ya le explico que es un ritmo, ¿no? Entonces, obviamente cada quien tiene diferentes cosas. Eso quiere decir que sí leo sus avances y los tips, o sea, el avance lo que se cuenta es la entrega. Si no les puse calificación total del avance es porque no lo entregaron en la fecha que era o porque les faltó parte del ritmo. Pero si les hago recomendaciones y así en realidad no importa, o sea, es con el afán de que mejoren su trabajo final, ¿no? Entonces, si en los comentarios les puse ritmo y le falta tal y tal cosa y en su proyecto final a su ritmo y le falta tal y tal cosa, sufren porque quieren, ¿eh? Nada más les digo. ¿Y ya? ¿Alguna otra pregunta? Siete de la mañana. Del 25. ¿O quieren que se ve? Me prometen que vienen a clase todos el 25. Estoy perdida, estoy bien más, quiero volver a mí. A 11.55. Bueno, pero vengan a la clase el jueves todos para cerrar, cerrar bien y lleguen a las 8, ¿no? A las 8 y 20. ¿Nos late? Ya sé que es el final. Estamos, ¿tenemos un trato? Entonces. Ahí está. Queda grabada, mira. No la considero barqués, la considero, quiero trabajos de calidad. Si pueden venir físicamente. Obviamente, obviamente hay gente que vive muy lejos y está bien, pero si pueden venir físicamente o los que están remotos, si pueden de una vez acordar equipos de gente que tengan como temas en común, mejor para que cerremos bien, ¿no? Ahí está ya el cambio. ¿Puedes avisar también en el Guita? Por favor, ¿verdad? Y listo, ¿algo más? Quedan 6 minutos. Sí, si quieres ahorita que salgamos. ¿Alguna como duda general? ¿No? ¿El Ritmi es un TXT? El Ritmi puede ser un TXT o un RMD. Como quieran. Si es un RMD que esté, yo prefiero RMD, pero puede ser cualquiera de los dos. Solo que esté, si es un TXT, pongan con símbolos de gato y así traten de poner como algún tipo de título, ¿no? De separación. Y porfa, cuiden su ortografía y redacción. O sea, hay muchos editores de texto que pueden checarles. Bueno. ¿El resumen es así como con introducción o es más? Pues formato libre, pero puede ser, o sea, no me tienen que poner una introducción de 15 cuartillas. Lo pongan una cuartilla o media cuartilla. O sea, la introducción es área para que entienda por qué están haciendo eso, ¿no? Es un, como si fueran a presentar este, el proyecto, ¿no? Y también cuiden la presentación, insisto, aunque lo estemos haciendo en un Ritmi, en un Markdown. Por ejemplo, Atom, que es este, este editor de texto que yo ocupo, está muy bonito. Este, su simbolito es este, como Atom o verde. Tiene un corrector, ahí está puesto el de inglés, entonces por eso me selecciona lo que está en español, ¿no? Entonces, también pueden pasarle así un corrector. El único corrector no es Word en la vida, ¿no? Ahí. Esa tecnología ya se expandió. ¿Alguna otra duda general, amigos virtuales? Bueno, y nada más voy a repasar lo que quiero que hagamos la última clase para cerrar bonito el curso. Porque si lo van pensando para que resolvamos el ejercicio más rápido. ¿Se acuerdan que en la clase que les dejé por video, les platiqué todo esto de bioconductor? Esa clase creo que dura nada más como media hora, entonces sí se la pueden echar. Y les enseñé los Special Issues de Molecular Ecology Resources con algunos paquetes. Luego esta página que es muy útil, donde hay una lista de métodos para detectar selección, para demografía histórica, etc. Entonces, les había dejado una de las tareas opcionales, era que hicieran estos dos ejercicios, ¿no? Y el tercero es el que vamos a hacer en clase. Y es simplemente que discutan qué paquetes han encontrado. Bueno, si no hicieron estos dos ejercicios, de todas maneras creo que pueden hacer esta parte con lo que hicieron para sus proyectos finales, ¿no? O sea, quiero que se sienten por temas comunes y platiquen entre ustedes y nos hagan un resumen que vamos a subir aquí al repositorio con un pull request por equipo. Que diga casi casi el título y el link a donde está la ayuda y un resumen de dos líneas de qué es bueno ese paquete y que nos lo platiquen en 3 minutos y ya. ¿Listo? Muy bien. Entonces, creo que aquí la dejamos. Si los amigos virtuales no tienen ninguna duda. Solo unos que han enviado sus puntos de respuesta y a la parte de la necesidad de enviar. Entonces, yo creo que no la enviaron bien porque, miren, pull request. Que intenten de nuevo, sí. Sale. Si ese fue el... Ya. Muy bien. Bueno, sí, que revisen. También que revisen, no sé bien ahorita, porque algunos pull request los acepté hasta ayer. Entonces, bueno. Muy bien. Bueno, pues, ¿alguna otra cosa? ¿De alguien es ese termo? No, la que se ha pasado se quedó también un termo más. No sé qué. A ver si es mío. Ah. Bueno, gracias. Es lo bueno de este auditorio. También se quedó aquí mi adaptador el otro día y sigue aquí. Bueno, gracias, chicos. Ustedes pueden, chicas. Solamente son los últimos 100 metros de la carrera del semestre. Una semana de clases y una semana de tutorales y ya. Son libres. Listo. Muy bien. Bueno, nos vemos. Échenle ganas. Ustedes pueden. Gracias.